¿Qué tal gente? Bienvenidos a RGA Studio. Hoy les quiero compartir un video, un programa acerca de Mi Computadora. Es un programa para los jubilados, para que puedan adquirir una notebook a muy bajo precio y a muchas cuotas sin interés. Quedate en el video que te muestro todo esto. Bien, es un programa que se llama Mi Compu Jubilados. Es un programa del Banco Nación, cuyo objetivo es garantizarse de que todos los jubilados puedan tener una computadora, una notebook, una netbook, para que estén conectados. Ya que hoy en día la realidad, la sociedad y el mercado, todos te piden que estés conectado. Hasta la educación inclusive te pides que estés conectado a una computadora, al fucking internet. Bien, vamos a leer exactamente, a ver qué es lo que nos trae de beneficios lo que es el programa Plan Mi Compu. Dirigidos a aquellos jubilados y pensionados de ANSES que deseen adquirir equipos de primera tecnología con la mejor financiación. Esto es un programa del Banco Nación, totalmente oficial de lo que es el gobierno de la nación. Beneficios. Tenemos hasta 40 cuotas. Entregas de equipos sin cargo en todo el país. Trámite sencillo y con muy pocos requisitos. Y las cuotas se descuentan del haber jubilatorio o pensión. Es decir, las cuotas se te van descontando mes a mes de tu jubilación. Usuarios. Jubilados y pensionados de ANSES. Y características del préstamo. Hasta 300 mil pesos. En pesos. No te van a cobrar en dólares, es una locura. Es en pesos. Plazos hasta 40 meses. Podés sacar una computadora en 40 meses. La cuota se te va a licuar. Más con la inflación que venimos manejando. El destino es adquisición de computadoras personales. Con una financiación de hasta 40 meses de las empresas. Exo Informática es la empresa que provee estas computadoras. Y la relación cuota de ingreso neto. Hasta el 30% de los ingresos netos del solicitante. Es decir, vos cobras 100 mil pesos de jubilación. Vos no vas a poder tener una cuota mayor a 30 mil pesos. Si son 40 cuotas. Es decir, van a poder acceder a casi cualquier computadora. Y acá tienen lo que es los intereses. Fíjense que más o menos está, para que se den una idea. Tasa fija 63,5% anual. Y la TEA 84,80%. Es decir, está más bajo que lo que es un plazo fijo. Y está muchísimo más bajo que lo que es la inflación. Así que sí que es un muy buen programa para poder acceder a la computadora. Es más, le voy a decir a mi vieja que me saque una. O que empiece a comprar computadoras por acá. Porque la verdad que es un lindo crédito que le están dando a los jubilados. Por lo general siempre los programas hacia los jubilados. Suelen ser mucho más beneficiosos en cuanto a la comparación con la inflación o con el costo financiero. Fíjense que acá la TEA es de 84,80%. Y nosotros tenemos una inflación del 80%. Más o menos interanual, 85% interanual. Y la tasa nominal anual es de 63,5%. Cuando ustedes quieren sacar un préstamo o un crédito en el banco, esta tasa les cobra alrededor de 150, 200%. Así que conseguir una tasa, nosotros siendo pasivos, que vamos a comprar esta compu a 63,5%. Es como un regalo, digamos. Ojalá pudiera acceder. Así que bien, gente. Documentación a presentar. Acá tienen la documentación a presentar. Último resumen a tarjeta de crédito. Factura de un servicio. Ponen Plan Mi Compu Banco Nación y llegan a lo que es este programa. Y ahí lo van chequeando bien cómo poder acceder a este programa. Cualquier duda, inquietud, preguntas que tengan, me lo dejan en la caja de comentarios y las respondemos entre todos. Sin más que decir, les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Música ¡Suscríbete al canal!